La emoción es inmensa, tantas caras de verlos, de quienes nos acompañaron en la construcción de esto, como voluntarios que son adictos en recuperación también. Yo, posterior a mi jubilación, tengo 65 años y acá estoy, hice un curso de operador terapéutico en drogas y apenas terminó la pandemia, me ofrecí ir a trabajar con el padre Pablo Coimbra a la parroquia de Guadalupe. Y hablando con el padre Pablo, le dije, Pablo, ¿qué hay en iglesia? No puede ser que en iglesia no estemos trabajando con nada de esto que tenga que ver con adicciones. Y él me dio a conocer la Facenda de la Esperanza. Ahí conocí la familia de la Esperanza, que no es solamente la Facenda, que es la comunidad terapéutica, sino los grupos Esperanza Viva. Me uní a los grupos Esperanza Viva y, bueno, conversando con padres, familiares, novias, novios, esposas, dijimos, bueno, tenemos que sacar adelante un hogar. Y, bueno, me puse el proyecto al hombro y escribimos un proyecto, lo armamos muy bien, empezamos a golpear puertas y, bueno, nuestro cardenal nos escuchó y nos ofrecieron el campanario. Y acá estamos. Así nació San Marco Xi. Entonces no queremos que sea una comunidad terapéutica más. Esto es una casa asistida. Eso quiere decir que es un lugar donde ellos entran y salen con absoluta libertad. Tienen que dar cuentas, por supuesto, de lo que ha sido su día, como en una familia. Esto es una familia y así queremos que sea. Así queremos que lo sientan. Y por eso nos preocupamos mucho por pensar cada detalle, que todo esté con cariño, que todo esté hecho con amor. Y, bueno, con Jesús acá. Así que Jesús está aquí en medio de nosotros y así queremos que siga estando.